Al gobierno se le terminó la paciencia con el ELN. El presidente Duque colocó como línea rojas para renovar una negociación que este grupo armado abandonara el secuestro y los ataques armados, pero según estimaciones del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, la guerrilla no dio muestras de voluntad de paz. El mensaje ha sido claro por parte del señor presidente desde el primer día de su mandato. Cero tolerancia al secuestro, cero tolerancia al terrorismo, cero tolerancia al reclutamiento de menores y cero tolerancia a la afectación de la infraestructura energética de este país. Ceballos enumeró los hechos de violencia que esta guerrilla ha realizado desde que el presidente Duque asumió el gobierno el 7 de agosto de 2018 y decidió evaluar el proceso que llevaba más de dos años con el gobierno Santos. El ELN ha secuestrado nueve personas. A esto se suman 33 voladuras del holoducto Caño Limón Coveñas y hoy con estos tristes eventos que hoy se confirman, el gobierno nacional sabe y entiende que el ELN no tiene voluntad de paz. El alto comisionado es tajante cuando asegura que el gobierno no cederá ante el terrorismo. Frente al terrorismo, el presidente Duque y su gobierno no vamos a ceder y no vamos a negociar. Ante la sospecha de que tres miembros del comando central del ELN se encuentren en territorio venezolano, el gobierno de Iván Duque aún espera una respuesta del presidente Nicolás Maduro.